Con 7 casos en las últimas 24 horas, por lo menos Linares, muestra una baja de contagios COVID diarios. Y 87 activos también dan un respiro a una comuna que aún permanece en fase 3 de preparación. Más que nada hay que mantener el contacto estrecho, hay que mantener distancia. Bueno, yo trabajo en la farmacia, cada farmacia que entro tengo que tomarme mi temperatura, echarme alcohol gel y cuando salgo también, ahí me descontamino, llego a mi casa, me baño y luego tengo comunicación con mi familia. En el maulo, en tanto, se inició un estudio que busca conocer el porcentaje de población inmune al COVID-19 y monitorear la cobertura efectiva de las vacunas. Nos va a permitir evaluar cuál es la cobertura efectiva de vacunación de la población, es decir, cuánta es la gente que tiene inmunidad. El estudio que nosotros vamos a hacer es ver la inmunidad, ya sea porque tuvo la enfermedad o porque recibió la vacuna. Los datos serán claves y permitirán orientar posibles ajustes en la planificación de dicho programa. Nos va a permitir ver si tenemos alguna posibilidad para tener un nuevo brote, saber si hay algún sector que esté rezagado en la vacunación, en la inmunidad producto de la vacunación, o no, si hay algunas zonas que son más propensas a adquirir la enfermedad también cuando la gente nos reporte que tuvo el virus. A nivel regional, también descendieron levemente los casos COVID a 124 en las últimas 24 horas, no sumando fallecidos en esta jornada. ¡Gracias! ¡Gracias!